¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Los saludos de Elías Napoli, saben que aquí estoy ahorita en una reunión familiar y un familiar mío me dice que no puede comentar en mis videos y es que ya ven con todas las políticas que hay de YouTube ahora me desactivan los comentarios, entonces voy a comenzar a editar los videos para acceder a que ustedes tengan acceso a los comentarios así es que en este video por favor déjenme un comentario si han estado batallando para escribirme o para poderse comunicar a través de mis videos ahí déjenme un comentario por favor, todos los leo, todos los reviso, todos los correos los mensajes de Whatsapp, de Facebook, de Messenger, de Instagram en Twitter también me llegan mensajes, entonces siempre estoy al pendiente y bueno les mando un saludo para todos, un fuerte abrazo y bendiciones, gracias, éxito señores gracias